Bienvenidos a la producción maestra Es un honor y bueno, no hay fecha que no se cumpla Y creanme que es difícil estar en este escenario con esta responsabilidad Hoy y este día con ustedes Que se diviertan, vamos a continuar, esto apenas comienza Esto se llama Coqueta, a bailar, bienvenidos Este es a que estoy mirando la peli roca junto a la güera Esa flor de la morena, la que se encuentra entre las dos Esa nena que sonríe, la que parece una coqueta Yo ando buscando lige porque alborota a mi corazón Pero ella solo quiere bailar Pero ella solo viene a bailar Pero ella solo quiere bailar Pero ella solo viene a bailar Esta es a que estoy mirando la peli roca junto a la güera Esa flor de la morena, la que se encuentra entre las dos Esa nena que sonríe, la que parece una coqueta Yo ando buscando lige porque alborota a mi corazón Pero ella solo quiere bailar Pero ella solo viene a bailar Pero ella solo quiere bailar Pero ella solo viene a bailar Y entonces ven esa pequeños musical Pero ella solo viene a bailar Pero ella solo viene a bailar Pero ella solo viene a bailar ¡Yeah!